Y el otro también de mala manera Como el agua del coco, coco Lo que pasa es que lo de nosotros es trabajar papá No quiero que me digan arrogantes ni nada Lo que pasa es que yo estoy seguro de mí Yo siempre voy a mí Yo lo hago en cualquier ritmo musical Y como sea y cuando sea ¿Cuáles son entonces los pasos que va a seguir dando Fodder En este nuevo año entonces? Ahora mismo nosotros estamos Enfocados en lo que será nuestra próxima gira Ok Por Europa a partir de marzo Ah te vas en marzo a Europa Si antes de Si yo quiero y lo permite también iremos a Panamá Hacer una gira de medio uno cuantos días Muy bien Y luego venimos y vamos a Europa Muy bien, Estados Unidos por el momento no Vamos a ir a Estados Unidos pero estamos esperando que la vaina detone bien Tú sabes para recoger la grasa Exacto, quiere hacer el trabajo como es Claro, está firmado con Top Dollar Entertainment Si ahora mismo nosotros estamos trabajando Bajo el sello Top Dollar Entertainment Pibi de voz a la cabeza Andy Y nos sentimos contentos con esa compañía Porque nos han brindado el calor y el apoyo necesario Para yo poder lograr lo que yo quiero ¿Ellos siempre han estado ahí contigo? Si, ellos siempre han aportado Tienen unos cuantos años ya Comunicándose conmigo y haciendo ciertos proyectos Entonces, de acuerdo a las conexiones que tiene tu compañía en Estados Unidos Se ha hablado ya de colaboraciones con otros artistas internacionales Yo tengo una gran sorpresa Porque para nadie es un secreto que el presidente de la compañía Top Dollar Entertainment Conocido como Bibi de voz Tiene una estrecha relación con la mayoría de exponentes de reggaetón Raperos de Estados Unidos Y entonces tú eres su niño Yo le tengo una sorpresa a los fanáticos del género ¡Ay! Yo voy a hacer el remix de Paquela Veja Pero no le voy a decir con quién Pero un artista cantando en inglés Cantando en inglés Si Dios quiere y lo permite Pero cuando tengamos el proyecto concretizado Es que le vamos a dar detalles Lo estrenamos acá, por supuesto Pero también, si Dios quiere y lo permite Estaremos haciendo unas cuantas colaboraciones Con Químico Ultramega El Mayor Clásico El Mimo Chimbala Secretos Nosotros estamos abiertos a colaborar con todos los exponentes Que quieran participar en lo que uno hace Y si me brindan la oportunidad de yo participar en lo de ellos también Y el que quiera guerra también Tú estás abierto a lo que... Ah, pa' que la vea, a lo que sea Tú sabes, yo siempre estoy en toda brea Si amole, amole Si el problema es el problema ¿De dónde nace esta tiraera hacia el alfa? Tú como que te burlaste, te mofaste Te mofaste del alfa En una canción diciendo como que su voz O sea, escuché Y que eres del clan de los que matan a Trujillo De los que matan a Trujillo Lo que pasa es que ya no hay jefe Ahora somos jeques dominicanos Lo que pasa es que ya cambió el gobierno Tengo un cambio de gobierno Tengo un gabinete grandísimo Tengo al zorro en la Cámara de Diputados A Javi en la sindicatura Yo tengo un juidero con mi proyecto Nosotros si Dios quiere y lo permite Vamos a encabezar lo que es El movimiento de la República Dominicana Nada más queremos que los fanáticos Nos brinden ese apoyo Y ese amor que yo voy a hacer Lo mejor que yo pueda Vas a entregar todo Para lograr el objetivo y llevar la bandera donde tiene que ir Bueno, Foto, de verdad que nos ha sorprendido Para bien Estás Tú estás poniendo claro a mucha gente Y estas colaboraciones ¿Por qué antes no las hacían? ¿Es que el momento llegó ahora? No, no, mira lo que sucede Yo en En tiempo pasado Yo Era una persona Más reservada Yo todavía sigo siendo Sí, tú eres bajo perfil Pero no, no No tenía la comunicación Con los demás ponentes Tú mi celular casi usabas No me relacionaba Tú sabes, ahora fue que nos actualizamos Con un par de maquitos por ahí Para chatear Sí, sí, sí Pero yo Yo Entendí que para yo poder Pertenecer al negocio Yo tengo que relacionarme Con los demás ponentes Que están en el negocio Claro Entonces ahí fue que vino La cercanía con Chimbala Chimbala me convenció Porque Yo tengo pilas de años En el género Claro que sí Y para nadie es un secreto Y yo no lo puedo enconder Que en mi trayectoria Yo Yo El Fóter sí Pero no más de ahí ¿Me entiendes? El Fóter Y muchos exponentes Que me pedían fotos A mí Me pasaron por el lado a 200 Claro Entonces yo no puedo dejar Que mi respeto Se caiga por el suelo Donde yo estoy claro De las condiciones musicales Que tengo ¿Te arrepientes De no haber hecho Dembow antes? No que me arrepiento Sino que ¿Debiste hacerlo antes? Perdí tiempo ¿Es verdad? Así es que lo veo Como una pérdida de tiempo Como que no me introdujo Al mercado En el momento En el momento que me tengo Que introducir ¿A qué tú le atribuyes eso? ¿A tu personalidad? ¿A tu equipo de trabajo? ¿A mi ignorancia? A mi ignorancia La ignorancia musical Que yo tenía Porque yo estaba Encerrado en el rap ¿Me entiendes? Para mi lo mejor del mundo Era hacer una crítica social Y todavía lo es Porque ese es el compromiso Que uno tiene Claro Porque la música Pero tienes que comer Pero yo tengo que comer ¿Tú tienes hijos? Y taspi de pila Si Y taspi de dame 100 Hay que darle sus 100 Claro, claro Y lo que sabes hacer Es música Lo que sabes Lo que sabes hacer Lo que sabes hacer Es música Entonces la versatilidad Está ahí Yo estoy aquí Para probar Voy a experimentar Todos los ritmos musicales Que sean necesarios Lo único que yo no voy a perder Mi esencia Porque el tumbado Ni entrar en la ridículo No, nunca Nosotros nunca nos ridiculizamos Obrea Tú sabes Nosotros somos otro formato Traiste un bailecito Con el de Que yo traje el flow Obrea Nosotros cambiamos el contexto De cómo es que se hace Ese género musical Ahora hay que hacerlo Al estilo de uno Porque nosotros trajimos Otro flow Ese instrumental Del conjunto Con chimbales Con patio Verá Si Los dos temas Los dos Que yo tengo En la calle Es con patio Con patio Ese productor Es ese mío Es lo minero Es lo minero Sí, sí Protegido Es mío Es mío Es personal Entonces Estás abierto A todas las colaboraciones Con todas las colaboraciones Con artistas nacionales Internacionales De diferentes géneros Incluyendo al alfa Claro Al mayor Sí, todo el que quiera colaborar conmigo Yo colaboro con él Y tú el que quiera guerra Seguimos guerriendo Para que la vea Dime de eso Es el flow Gracias a Dios Ha tenido una buena aceptación En la discoteca Le están dando palos Los carros me cruzan por el frente La vaina está metida Y esperen fuego Con mi son Que eso es lo que viene ahora Fuego 8096873590 Dembow también Dembow Trap Dembow Toda la calle lo pedía Traje la cotorra mía Con chimbales en avería Adueñándonos de la vía De la vía La mujer tuya la voy a hacer mía Mía Es que nosotros siempre estamos día Día ¿Me entiendes? Esos son estilos Que uno que lo viene implantar Porque uno es rapero Entonces Aquí lo único que ha variado Es el ritmo musical Pero la cotorra no ha variado Es la misma esencia Tú sube Para que la vea Un ray y un rap Me entiendes Esa es la vuelta Entonces fue el primero Ese fue el primero Que yo hice Y el primero que se hizo Ay Y ahora le venimos La moña que traje No me cabe en el gym Por eso es que Ando con un maletín Una Déjame callar Porque si doy mucha luz Entonces Se va a riquear Sí Porque ahorita te la tienes Sí No Ahorita me están copiando La cotorra y de todo Porque aquí hay un truco De gente carente de letras Ajá Tú lo sabes Hay gente faltosa de letras ¿Se te hace fácil Hacer un dembow? Eso Más fácil que todo ¿Es verdad? Claro Hello Buenas Hello Hello Hello